En esta facultad seguimos trabajando desde la casa. Hemos diseñado acciones estratégicas que le apuntan al mantenimiento en la normalidad académica. Esas acciones las hemos desplegado desde luego de las medidas que se han tomado tanto a nivel nacional como departamental y municipal del Ministerio de Educación, pero también en todas las determinaciones de apoyo que se han generado del Consejo Académico y que hemos desplegado desde nuestro Consejo de Facultad y nuestros comités curriculares, buscando siempre la motivación y todos los aspectos que se deben dar en esa relación docente-estudiante, coordinador de programa docente y estudiantes, para que se aprovechen todas estas acciones. Acciones que, por ejemplo, se han dado desde la Escuela de Formación de Aprendizaje para la capacitación de docentes, el establecimiento de capacitación en línea, vive tu experiencia en línea para docentes y estudiantes, entre otras que reflejan en el último mes unos datos importantes de asistencia promedio a clase del 96% de los estudiantes, que nuestros docentes han subido las evidencias a la plataforma de las clases dictadas en un 97% de las 4.907 que se tenían proyectados en este último mes. De otra parte, destaquemos el reto que hemos asumido todos, pero particularmente estudiantes y docentes. Los estudiantes, por adaptarse a este nuevo cambio, a este cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual, con el conocimiento y la dedicación que eso implica, pero también soportar, digamos, las limitaciones que generalmente sean de tipo económico, de tipo de acceso o de tipo físico al interior de cada uno de sus hogares, del mismo hecho de la convivencia con todas estas actividades, pues resulta importante de tenerla en cuenta. Tener una inteligencia didáctica y pedagógica frente a esta nueva modalidad, la atención que ellos han tenido de sus estudiantes, no solo en sus clases, sino posteriormente como apoyo y complemento mediante vía WhatsApp, vía chat, vía correo electrónico, inclusive de sus mismos teléfonos. Todo esto es un reflejo de la vivencia de nuestra facultad, de nuestro modelo educativo digital transmoderno MEDIC. Por favor, sigamos en casa.